Todos tenemos un límite y Gerardo Basúa, novio de Paulina Rubio, parece haber llegado al suyo. Y es que varias revistas y programas de espectáculos han asegurado que la madre de Basúa no soporta a la chica dorada, cosa que él niega por completo y ha sido público, muy público al respecto. En su cuenta de Twitter dijo que estas revistas son una escoria y que llevan a la gente hacia atrás e instó al público a no ser parte de su audiencia. Además de las revistas, sus críticas fueron apuntadas al periodista Pepe Origel, quien habló al programa matutino en el que participa acerca de Basúa y su familia, a lo que Gerardo apuntó que ni siquiera los conoce y lo llamó pseudo periodista de cuarta.